Hola, excelente viernes 27 de septiembre. Yo soy Gina Ewing. Comenzamos con sus noticias de crimen. Un hombre de Ablin acusado de posesión de pornografía infantil ha sido arrestado. Stephen Whaley de 33 años de edad fue ingresado a la cárcel del condado Taylor el día de ayer por posesión de pornografía infantil. Detectives dicen que Whaley admitió distribuir, compartir, ver y poseer material pornográfico infantil. Él se encuentra en libertad después de haber pagado una fianza de 10 mil dólares. En otra nota, la policía está buscando un sospechoso de posibles balaceras múltiples haciendo de su blanco vehículos varados. Los hechos ocurrieron en el condado Héctor. Dos personas resultaron heridas en cuatro incidentes separados esta semana. El alcalde de ese condado, Mike Griffiths, dice que al menos una persona perdió la vida y en otros incidentes el tirador solo disparó a los vehículos. La última balacera registrada fue el día de ayer por la noche. Desde el día martes hemos tenido algunos tiroteos. No podemos confirmar que se trata de la misma persona, pero tenemos cuatro tiroteos y descripciones del vehículo que han sido similares, pero la descripción del sospechoso es muy diferente. Fue lo que comentó el alcalde Griffiths. Investigadores dicen que el sospechoso manejaba una camioneta pico blanca posiblemente de cuatro puertas. Y ahora cambiando de tema, por si usted no tiene planes en este fin de semana, bueno, le cuento que el festival anual de globos aerostáticos está a punto de comenzar. Voluntarios pasaron su mañana preparándose para el evento anual número 25 llamado Bay Country Balloon Fest, presentado por el club Unlimited of Abilene. Este evento de tres días promete comida, diversión y esperamos mucho espectáculo aéreo si es que el clima lo permite. Aún así no se puede volar, aún podremos ver un atardecer hermoso y si no se pueden prender los globos aerostáticos, al menos pondremos las canastas afuera para la gente. Los pilotos tienen como tarjetas de béisbol, pero son de pilotos, comentó una de las miembros del festival. La ceremonia de apertura se realizará esta tarde a las 5.45, pero el entretenimiento será de todo el día. Este evento concluirá el domingo por la mañana y lo mejor es que es un evento gratuito y se llevará a cabo en el parque Red Bud. Y ahora cuéntanos, Sila, ¿qué tal nos espera el clima este fin de semana? El clima va a estar un poco ventoso para ese festival de globos, ojalá que se dé muy bonito, pero vamos a aprovechar de mucho sol. Vemos que nuestro satélite y radar, nuestro estado se ve muy claro, con casi nada de nubes, estamos disfrutando de mucho sol y vamos a tener también una noche muy tranquila. Las temperaturas actualmente en Texas están en los 90, 95 en Austin, en Dallas y Fort Worth, 94 grados y aquí en Abilene, 96 grados. Vamos a aproximarnos a casi 97 grados para nuestra máxima temperatura hoy. Esta noche vamos a bajar a 74 y tener una noche muy templada con vientos del sur a 10 a 15 millas por hora. Mañana más sol, un poco más nubes también, ventoso con hasta ráfagas de 25 millas por hora con 95 grados para nuestra máxima. Regreso contigo. Gracias, Sila, y gracias a ustedes por su tiempo. Yo soy Gina Ewing. Recuerden que nuestro noticiero completo es de lunes a viernes a las 5 y 10 de la noche. Que pase un excelente fin de semana.